Hoy, nuestro gran reto es unificar a Quintana Roo en una sola región, en una sola región que nos conforme a nuestro gran estado. Desarrollo económico, diversificación de la oferta turística, generación de empleo, seguridad para nuestras familias, empleo, salud, cultura y deporte son los ejes que rigen nuestra campaña.